Nuestro país se caracteriza por tener una de las mejores comidas del mundo, y eso no lo podemos negar. La comida peruana es tan diversa que la creatividad y las habilidades culinarias son la base del éxito que tiene internacionalmente. Y como un modo de motivar la innovación gastronómica para el buen disfrute del público, este año se está realizando el cuarto festival gastronómico de Chancho al Palo en Guaral. La presidenta de Ahora Guaral, Rosa Elena Malcaza, compartió con nosotros las novedades que tendrá este nuevo festival y, cómo no, los distintos platillos que ofrecerán al público. Este evento ya viene realizándose por cuarto año consecutivo, gracias al emprendimiento de muchos empresarios, de poder unirnos y promocionar este producto estrella que hoy en día engalana al Perú y al mundo, Chancho al Palo, y nació en Guaral, gracias al creador Robertín, quien tuvo a bien promocionar este plato por primera vez en una feria nacional, y que hoy en día, pues, en cada festival, en cada feria a nivel nacional, si no está el Chancho al Palo, no hay feria. En esta cuarta edición, además del Chancho al Palo, se presentará una diversidad de platos de Guaral que fueron la atracción en mistura de este año, como el chicharrón de gallo, el pato a la uva, la sopa García, el pato en ají, el ceviche a la guaralina, el chicharrón de conejo, entre otros. Sin olvidar que en este festival participarán diversos representantes de restaurantes locales. Que justamente los pioneros, el fundador y los pioneros, los promotores que están haciendo este festival a nivel nacional, pues son guaralinos, entonces sumarnos todos ellos y que justamente hoy se estén galanando nuevamente por cuarto año, pues este festival nos llena de mucho honor y orgullo poderlo compartir con cada uno de nuestros coterranos de nuestro lindo país. Pero no solo ofrecerán comidas típicas, sino también bebidas con las mejores mezclas de vino y pisco, con el objetivo de demostrar el buen sabor que tienen y motivar el interés de la gente para aumentar con ello el turismo. Ya estamos en ellos, hace ya buen tiempo, desde que se empezó con todo eso, somos parte de la asociación también. Así es, tenemos todo lo que son vinos, piscos y enmacerados elaborados en nuestras mismas instalaciones. Todo este festival se llevará a cabo el 30 de septiembre, el 1º y 2º de octubre, en la ciudad de Guaral, donde lo mejor de esta región estará presente durante estos tres días. No dejen de ir a este cuarto festival que tenemos, yo espero que vayan porque sé lo que van a probar, sé lo que van a tener, sé cómo van a disfrutar y lo vamos a trabajar todos nosotros para poderles brindar lo máximo que quieran. Así que ya lo sabes pasajero, si quieres pasarlo en grande y disfrutar algo sumamente delicioso, no olvides comprar tus entradas que están a un precio accesible y ser parte de esta gran celebración que Guaral tiene para ofrecer.